de venta un cuarto de acre tenemos lotes de venta y un cuarto de arte para la venta en cake coral estos lotes están en 10 11 12 para que usted pueda hacer su casa la casa de su familia la casa de sus sueños este es un lote un cuarto de acre 80 de frente por 1 con 40 de largo ahí puede ser una casa puede construir una piscina tenemos lotes en esquina tenemos lotes con canal de agua salada que salen al mar tenemos los otros con canal de agua dulce que no salen al mar sino que salen a unos lagos este es un lote esquinero un lote esquinero un poquito más grande que los normales tenemos canal de 11 o 12 mil dólares tienen luz tienen agua tienen teléfono tienen internet están a 40 minutos del mar están a una hora y media en miami están una hora y media de orlando están a media hora de centros comerciales están a 40 minutos de un aeropuerto internacional estos no después tiraron a contar 40 50 mil dólares en este momento se consiguen 10 11 12 mil dólares los lotes los lotes en estos lotes están en que cobra también tenemos lotes en el hija en 7 8 9 mil dólares ahora financiación podemos estudiar algún tipo de financiación a un año dos años donde usted tiene que cae el 60 por ciento y nosotros estamos el 40 por ciento al 8 por ciento anual un interés del 8 por cierto armar cotas fijas cotas fijas mensuales el lote suyo simplemente hacemos un link pero lo que sale a nombre suyo usted tiene para los los tases los tases de los lotes los tases de los lotes son muy baratos estos tases pagan muy poquito por estos lotes pagan 100 120 dólares al año son menos de 50 centavos por día de tases son muy baratos por este es una mejor inversión para su familia para sus hijos usted quiere un ahorro para el estudio de sus hijos compra un lote que con el tiempo vale 40 50 60 mil dólares estos los lotes por eso son inversión para el futuro en estos lotes pueden construir una casa una casa como estas casas que en este momento el lote va para ser piscina el lote va para cerrarla cerrar el área para comprar estos lotes no necesita no necesita nada no tiene dinero no más puede ser de la china de alemania de rusia del martes no importa el tipo de estatus que usted tenga en eeuu cualquier persona puede comprar lo que simplemente lo que necesita es dinero no más de una casa como éste para una casita como éstas aquí en la casa están bonitas y usted puede cerrar el lote así se puede cerrar para hacer una piscina medio un cierre ahí puede cerrarle hacer su piscina o hacer su sembrar sus matas sus árboles aquí hay mucho en mano naranja y a todos los cíticos porque esto es este es el sitio más tropical de estados unidos si tiene dudas llame a sergio jaramillo 239 ese es 45 60 17 muchas gracias un asado argentino estamos haciendo aquí en la casa un asado argentino los papayos los papayos los papayos todos Esta es una casa, todas las casas tienen un cuarto de edad, puede hacer su piscina, puede tener animales, gallinas, puede poner lavar la lancha, todo esto lo puede hacer en una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes en Key Coral, con Lijay Acres, puede tener sus aros, su mata de papaya, su cultivo, en un cuarto de Acre, puede parquear los carros, el que quiera, por eso estas casas se consiguen en Lijay desde 100.000, y en Key Coral es de 140.000, llame a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, esta es la casa ideal para vivir, en un clima totalmente tropical, aquí tiene la nai, para guardar las cosas, aquí tiene, todas las casas tiene un cuarto de Acre, 10.000 cuadrados, y usted puede tener gallinas, puede tener patos, puede hacer su piscina, puede hacer un asador, puede hacer la piscina, para su familia, una piscina cuesta de 20 a 30 mil dólares, lechura, me llame a Sergio Jaramillo, estamos para servirle, para atenderle, en la venta de su casa en Key Coral y Lijay Acres. Este es el mejor sitio para vivir de la Florida, por la tranquilidad, por la seguridad, por lo barato que son las casas, por lo barato que son los tases, estamos a hora y media de Miami, a hora y media de Tampa y Orlando, que está cerca de los parques, pero pagando mucho más barato las casas, mucho más barato los tases, y una vida mucho más tranquila, y más segura, es la ciudad más segura de Estados Unidos. Este es un lote en esquina, este lote tiene 10.000 pies cuadrados, está en una esquina, está cerca de un canal, en una zona residencial, cerca de los centros comerciales, a hora y media de Miami, a hora y media de Tampa, Orlando, a 30 minutos del mar, con este lote están pidiendo 12.000 dólares. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, estamos para ayudarle, para servirle, y, por lo que hemos visto, vamos a hacer. Estos lotes son de un cuarto de acre, de 10.000 pies cuadrados, que pueden ser una casa, una casa en este lote, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, estamos para servirle estamos para ayudarle estos lotes costaron 40 o 50 mil dólares en este momento se consigue 10 o 12 mil dólares es el momento de invertir a comprar su lote, cerca de los centros comerciales cerca al mar cerca del Golfo de México unas playas espectaculares muy bonitas si ustedes intentan comprar un lote estos lotes son en Key Coral se consigue 10, 11, 12 los lotes en Lehigh se consiguen 7, 8, 9 ustedes tienen que comprar un lote en Lehigh tenemos lotes 7, 8, 9 pero ya me ha servido Jaramillo 2, 39, 6, 45, 60, 17 estamos para servirle, para ayudarle para conseguir la inversión para su familia, para sus hijos y y y y y y y y